Vamos entonces ahora a la salud en cifras. Miren que este es un dato muy serio. Y es un dato que vale la pena compartirlo con toda la gente y especialmente con aquellas personas ya adultas contemporáneas. Para mantenerse saludable, por lo menos, oigan bien, por lo menos, 150 minutos de ejercicio a la semana para los que son mayores de 65 años. La actividad física tiene muchos beneficios y más si se realiza en la tercera edad, ya que ayuda a rejuvenecerse un tanto, reducir los riesgos de sufrir enfermedades cardiorrespiratorias, musculares y óseas. Al realizar al menos 150 minutos a la semana, ¿qué pasa? Se disminuye el estrés, se reduce la grasa corporal, previene el insomnio y se controla el nivel de lípidos y azúcar en la sangre. Así que la mejor recomendación, haga ejercicio todos los días. Miren, y si usted hace el cálculo, es muy sencillo, 150 dividido 7 le da 21,4. Es decir, con que haga 21, 22 minutos a la semana, por día, perdón, de ejercicio, de actividad física. Que no es mucho. Se le recupere el manguito. Claro, no, y que no es mucho. Además, en algunas ocasiones, como me ha enseñado, el ejercicio puede hacer una caminata de verdad a verdad, ¿no? Que eso es muy importante. Gracias.